Muy buena y bendecida noche hermanos, nos encontramos transmitiendo desde la madre de todas las iglesias, nuestra santa catedral metropolitana, en breves instantes el nazareno de las tres potencias, hará su paso solemne frente a este sagrado lugar. Lugar icónico, lugar de consagraciones, historias y tradición, el nazareno se encuentra haciendo su viraje en la octava calle, para enfilarse sobre la séptima avenida, para luego tomar ya sus pasos tradicionales. Del presbítero Julio Jacobo González Celis, escuchamos Ternor Infinita. Hola. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!